Vamos con esta cumbia que dice así Camila Yo buscaba en tu cariño Un amor que no ha tenido Cual que te quede niño Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Dejo que acabo de cantar Esta ya es mi bendita ya Cuanto tiempo he de llorar Me chichaba en mi carencia Me costaba de pensar Que un amor dolía tanto Tienes mi misericordia Y mi alma está llorando ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta, volta! Yo buscaba en tu cariño Yo buscaba en tu cariño Un amor que no ha tenido Cual que te quede niño Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta, volta! Le costaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues se acaba la experiencia Le costaba de pensar Que un amor dolía tanto Tienes finas en rosas Y mi alma está chillando ¡Volta, volta, volta!